¡Bienvenidos de nuevo a Hogwarts Legacy! Un par de días. Vale. Ahí. Vale. Detalles sutiles. ¡Mira ese bosque ardiendo! Pasó por aquí. No estoy segura, pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir. He pensado que vayamos a verlo de primera mano. Por supuesto. ¿Nos vamos ya? Si no te importa, quiero ver cómo le va a si, después de todo, llevar ha puesto un collar. Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo. Ya, o sea, un dragón con collar que está todo cabreado y que le falta un huevo. Vamos a ir nosotros ahí a molestar. Creo que la encontraremos aquí. Es el típico terreno donde las crías anidarían. Diría que así fue como los furtivos la encontraron. Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones. Igual la cazaron a ella antes que al huevo. Por si los dragones no fueran ya bastante duros, imagínate si están incubando. ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí, sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse la piel de un furtivo. ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo. Hostia. Parecen peligrosos, niña. O sea, estás muy loca, ¿eh? Haces que parezca sencillo, pero no olvides que es un dragón. Los ébridos pueden ser agresivos, pero también astutos. Cuando le mostraste cómo escapar de la tienda... Grande Tyker, ahora nos dice que me es azoteo. Entenderá por qué estamos aquí en cuanto vea su huevo. Y bazórico en los dos meses. Muchas veces bazóricas. Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez. Vale. Pues venga. Busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo. Me has convencido. Si nos ve volando, lo podría considerar una agresión o tomarnos por comida. Lo más seguro es ir a pie. Claro, en otro juego no sé, pero aquí no van a matar a la niña esta. No la perturbemos. Está claro que ya ha sufrido demasiadas penurias. Cuando digas, estoy lista. Ahí está, sobre nosotros. Pero ¿por qué se...? No lleva collar, ¿eh? Parece que no la encadenaron como al resto de los dragones. Hola, venimos a darte el huevo. Venimos a traerte tu huevo. ¿Qué es esto? Un águila. ¿Un animal mágico? Por si sirve de algo. Creo que aún no los ha visto. Esperemos que siga siendo... ¿Puedo hacerle... ...el petrificus a un lobo? Petrificus totalus. Pues sí. Rebelio. Vale. Objeto de mano. ¿A qué le ladras? Vale. ¿Y esto? Anda. ¿Dónde estás, Smythi? Pensaba que ibas a venir con nosotros a Borneo. Sé que confías en que el recinto de lucha te dé dinero, pero los verdaderos galeones están en las acromántulas. Si supieras lo que Violet y yo ganamos hace un par de días, no te lo creerías, por no mencionar que Borneo no está nada mal. En fin, pronto nos iremos de aquí, quizá a Egipto. No tener agobios es todo un alivio. Encantador. Mantienen el contato. Capa osada. Reparo. Reparo. Fantástico. Ahí está otra vez. No sé. Desde lejos. Nos está como vigilando. Vale. Mira dónde pisas. Mira dónde pisas. ¡Hostia! Coño, ¿qué es esto? O con ganas de pelea. ¿Qué coño es esto? ¿Esto es nuevo? ¿Pelea contra dragón aquí? Es como una zona muy de pelea, ¿eh? Sortea a la dragona. Pero tú, ¿por qué vas andando con toda la pachorra? Vamos, pero corre, gilipollas. Ahí podría matarnos fácil. Ahora tira tres, ¿eh? ¡Soprano! Podría haber... Yo creo que podría haber llegado de una, ¿eh? Sí, sí, habría llegado de una. Pero agáchate, ¿qué haces? Esta habilidad sí que sería la hostia. Verás tú, ahora. ¿Sabes qué? ¿A qué nivel tienen razón los dragones? De razonar, digo. Eh, tiene un diente roto. No, no, no. No, 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 no. Ha sido brillante. ¿Has visto qué inteligente? Y no nos ha hecho nada. Intento matarlo. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido. Y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. Esta niña, probablemente, seamos su tercer mejor amigo. El primero siendo un hipogrifo que tengo yo en mi maleta, ¿vale? O sea, su mejor amigo es un hipogrifo que tengo yo en mi maleta. Su segunda mejor amiga es su abuela. Y el tercero somos... O sea, ¿sabes? Esta niña... Pobre. ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos. Después del rescate de la dragona del centro Colacuerno, siento que los furtivos podrían echarse encima en cualquier momento fuera del castillo. Hostia. No es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. Cierto. ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega dejar las cosas pasar? A menos que... ¿Qué? A menos que no lo hayan hecho. ¿Cómo no me he dado cuenta? Tenemos que irnos. Necesito mandar una lechuza. ¿Cómo he podido estar tan ciega? ¿Quién habla? ¿Dónde está? Misión secundaria es 9 de 10. Loco, ¿por qué no me sale ninguna misión príncipe? O sea, no lo entiendo. Voy a hacer esto. Pero es que ahora mismo no sé, no entiendo la verdad. Aquí es. El señor Wix tenía razón con las vistas a la montaña. Anda, la centella de Ravenclaw. Te voy a volver a humillar. ¿Otra prueba? Claro que es otra prueba. Y más vale que participes. ¿Significa eso que has cambiado de idea sobre mí? Bueno, estás un paso por encima de la pandilla de inútiles que suele desafiarme. Mientras ellos se sientan a esperar ser los mejores, yo entreno durante horas. Nadie bate récords con solo desearlo. Necesito rivales fuertes para mantenerme al máximo. ¿Vas a tratar de batir mi récord de vuelo o no? Lo voy a batir. Sin entrenar horas. Como tú. Vamos a volar. Por fin. Es board estar. Un desafío decente. Venga, la humillamos. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué coño? Ah, que me... Hostia, sí, sí. Te me has complicado, ¿eh? Nada, la humillo, la humillo. ¡Ay! Hostia, qué complicado es esto, loco. Me he dado cura más rara. ¡Hueva! De hecho, no me lo he petado, sino que me he dado contra el anillo. Podría haber muerto, ¿eh? No, es que la humillo... Bueno, llevo la mitad, ¿eh? Vale. Creo que el E2 aquí no hace nada. Así hace, sí. No va a ser tan humillada como la de antes, pero aún así voy a ganar. Hombre, 20 y pico segundos de ventaja, ¿eh? Cuidado. Lo ha visto alguien todo el mundo. Yo creo que lo está viendo todo el mundo. Humillada, humillada. Reconozco que has mejorado. Esa carrera ha sido la leche. Ten cuidado. Por aquí, cuando te la hablas una buena reputación, hay gente a la que le molesta. Parece que hablas desde la experiencia. Lo cierto es que sí. En fin, tampoco lo has hecho fatal. Eso es así. Pero te aseguro que en el circuito de la Costa Sur no tendrás tanta suerte. Ya veremos, ¿no? O sea, son tres mejoras para la escoba, entonces. Pensé que te arrepentirías. Que te dormirías en los laureles. Nos vemos en la carrera de la Costa Sur. No pierdas la calma. Ok. Para volver a volar en este circuito, ve al podio con el marcador. No, no, voy a por mi mejora. Ahora, pero yo tengo que decirle al Notas tal, ¿no? Ahora que lo pienso. En plan, oye, he ido tal. ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Cuéntame todos los detalles. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial. ¿Cómo te sentiste en la escoba? Se maneja bien, aunque tiembla un poco a mucha velocidad. Y el mango se bambolea cuando hay ráfagas de viento fuertes. Ah, sí. Hmm, ya veo. Creo que sé cómo abordar eso. Gracias, te debo una. Si implica otra mejora, el placer es mío. Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba tanto como yo. Es un placer colaborar con alguien como tú. Si tengo razón, y espero que sí, pronto tendrás noticias mías. Vale. Muchas gracias, de veras. De nada. Barrer la competencia. Diez misiones secundarias hechas. El señor Wicks y yo formamos un buen equipo. A ver. Yo tengo más desafíos. Vale. Me hacía Amphibia 2. De total a diez... Claro, es que antes me he hecho ahí. Me ha de matar otros veinte. Madre mía. Me faltan sesenta duendes. Diez inferi. Falta un rival infame. Y de misiones. Estamos ya... Completado también este. Tareas todas hechas. Capa del primero de la clase. Claro, estoy con... Es que me faltan solo ocho misiones principales. Pero claro, es que no sé por qué no me dan... No me lo entiendo. Ojo, sombrero de camuflaje parece, tú. Y con dieciocho misiones secundarias o de relaciones, me dan lo que sería el traje. Guía de campo casi a tope, tú. ¿Qué me falta? Páginas de la guía de campo en Hodgepice, que esto se debe ser fácil. Y luego de las Highlands, que es un poco más... Creo que eso las marcan en el mapa, creo. Este. ¡Oh! Por ahora me lo quedo. Vale, a ver, misiones. ¿Algo nuevo? No, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero si son todas secundarias, no lo entiendo. A ver. Correo desde luego hay, eh. Claro, porque las misiones me salen sin necesidad de leer el correo. Pero que sea un bug puede ser. Eso ya es otro tema. Ah, ya está. Es verdad. O sea, qué putada, macho, eh. No tengo que dormir nada. Es un puto bug de verdad. Hablar con Amit. Es lo que he pillado. Todo mejor, todo mejor. Todo mejor, eh. Máscara sanguínea. Máscara sanguínea. Esta es mejor todavía. Sombrero. Tengo este que está bloqueado. Siete puntos más. Es level 28. Aquí no tengo nada. Hace mucho que no pillo bufandas, eh. Buenas. ¡Buenas! Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí. ¿Te acuerdas? Es decir... Sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? Por supuesto. ¡Qué emoción! Quiero decir... ¿Esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Pero si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos. Así que nos vemos allí. Sí, es verdad. Este igual tampoco es el tío con más amigos de la escuela. Es cierto. ¿Dos kilómetros? ¿What? Pam, pam. Serán mundos, supongo. Estos son dos kilómetros que están al lado, en verdad. Ah. Mierda. ¡Ah! 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 Si es verdad que... Bombarto no es que sea tan la hostia, es cierto. ¡No te cubras! ¡Ah! Vale. No me preguntéis con qué he relacionado esto, pero iba a beber de ahí verde para curarme. Creo que voy a pillarme algún punto en serio porque veo que se usa bastante. Voy a pillarme lo del sprint porque se usa bastante y hostias. Son solo cuatro puntos. Creo que estos dos voy a pillarlos. Sí. Voy a probar con dos. Si eso le meto un tercer punto a eso. Pero bueno, es una forma gratis de matar. Aquí puedes farmear duendes muy fácil, ¿eh? Pero que muy fácil puedes farmear aquí duendes. Hostia, está mucho más roto así, la verdad, ¿eh? No quiero ni pensarlo que será todo chetao, full chetao. La culpa solo es de Runrock. Vamos a ver que ahora él esprintando. Parece tranquilo. ¡Toma, tranquilidad! Vale. Que es verdad. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Runrock. El condenado de Blackboard y sus diarios. ¿Bragboard? Un antepasado de Runrock. Un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Runrock me envió a recoger unos diarios de Blackboard recién exhumados. En ellos... Le cambia la voz, what? Unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragboard. ¿A qué te refieres con almacenes? ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Runrock reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morganac y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Runrock tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso... Pero si sirve que no queréis, ¿no? Si yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Runrock estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Me ha gustado esto todo en plan... Más real, ¿sabes? ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, Bacaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale. Quizá no pronuncie todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. Eh. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Runrock. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Runrock. Suena que se dejaron frases y las regrabaron luego con otra persona. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Vale. ¿Será de estas? ¿Será de estas que tienen todo dentro como mini mazmorra? No, pero ya me entendéis, ¿no? Que hay como zonas laberínticas con puertas tal. Hay que venir invisible. A ver, vente, 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 mira. ¿Ves? Está guapo a la puerta. El ojo de la mina a entrar. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande de lo que esperaba. Vaya, he conocido a un duende. Averiguemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante. Compréñese. Afaste de ser un mecanismo impresionante. Es el único modo de avanzar. Qué guapo. Un ascensor steampunk. Visualmente el juego está súper bien. Escenarios. Todo está muy bien el juego, la verdad. En ese aspecto, visualmente. Tienen puesto ahí hasta... Hostia. Oh, loot. Vale. Vale. Pero cómo no llega esto. Me niego a pensar que no llegas. Ahí no. Ahí no llegamos. Es verdad. Aquí sí. No quería hacer eso. Perdón. Vale. Quería aprovechar mi nuevo conocimiento adquirido. En plan... En plan... Vale. What? Pero sí. Oye, a mí no ayuda una puta mierda, ¿no? No te vas a ver si vos estos ya, ¿eh? Quería hacerlo en sigilo, tú. Pero me he equivocado. Pero tienes que ayudar más, ¿vale? No vale lo de... Espera, esto es invisible. Hay que... A ver. Aquí arriba habrá algo. Espérate. Ah, pues no. Es una puerta. ¿Quién nos observa? Eh. Mientras ese ojo siga observándonos, no podremos cruzar la puerta. Eso no... Tío, parece que se ha de estirar, ¿no? No me jodas. Es que ya lo sé, que se ha de otra cosa. Tranquilo. Vale. Uy, pensaba que era el caldero, tío. A ver si encontramos algún plano. Un esquema. Dime si ves más planos o esquemas. Lo que hay más son enemigos, ¿eh? Con las manos vacías. Que congele el qué. Abierta es una chimenea, ¿sí? Ah, coño. Ah, ahora es verdad. Espera, what? What? ¿Por qué no se abría? Y de repente sí. No podemos usar hechizos agachados, es verdad. Están guapos los hechizos. Y los efectos contra el escenario están guapos, la verdad. Eso hay que decirlo. Ala. Atuendo no identificado. Ahí tenemos más duendes. Lo cual me viene bien para matarlos. Ahí están. Parece que están arriba. Pensaba que estarían abajo. ¿Sabes? No sé. Pues... Podemos ir por aquí, ¿no? Estas son las notas, entiendo. A ver. Será la última, probablemente. Si no me equivoco al traducir... Están construyendo algo bastante grande. Pero... ¿Qué? Llevaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo aquí. Cuando acabe la guerra, los puentes gobernarán sobre los manos. Períficos totales. ¿Qué se pasa? Ha sido un compañero tuyo muriendo. Un momento. Loco, porque este no se ha inmutado. ¿Por qué viene este para aquí? Está rotísimo así esto, eh. Pero rotísimo. Y eso que todavía no lo he hecho al tope, tú. Y eso que todavía no lo he hecho al tope. Bueno, aquí ya me he flipado. Ahí. Eh, que le ha salido este. Ah, que ha vuelto para arriba el notas. Demasiado para mi cuerpo. No te alejes. He lidiado con cosas peores. Con fringos. Este lugar es feo. Vale. Ahí hay unas notas. Espérate. Otro esquema. ¿Y esta puerta quién la ha abierto y cuándo? Esta mina es demasiado pequeña para lo que sea. ¿Cómo que pequeña? Si es enorme este sitio. ¿Qué coño dices? Recoger. No puedo. Voy a tope. Esto está cerrado. Vale. Este alir agachado se hace lento, lento. Un cofrecito. Y ahora puedo abrirlo desde aquí. Esto tampoco. Cerrado. No me acompaña cuando voy a pillar. Cuando es 100% loot no te acompaña habitualmente. Ok. Vale. Voy a ir por aquí, supongo. De hecho, vas descubriendo mapas según avanzas. Tengo que romperlo. Acción. Cumprindo. Son vigas de metal. Ah, coño. Aquí hay un camino. Voy a pillar esto. Pero luego querré hacer cosas y no tendré. Mejor tener de más, pillarlo de vez en cuando. Y repiando de vez en cuando, ¿sabes? Vale. Ujo. A ver, espérate. Que no me dejen usar hechizos agachados es muy raro. ¿Podré matarlos todos en sigilo? Uy, aquellos de en medio está complicado. Aquellos de en medio está bastante complicado. A ver, ¿y si hago...? ¿Por qué no puedo apuntar? Tío, no me he dejado apuntar. No sé por qué. He intentado tirarlo ahí, en plan a la nada. Vale, hay más barriles por aquí. Pues vale, están súper ok. ¿Podría hacerlo todo en sigilo? Procede a no hacerlo en sigilo. Vale. Vale. A ver, vamos a hacer allí un accio. ¿Haré aquí un bombarda? Tengo, ¿no? Tengo que juntar a varios. A ver si puedo juntar a varios. Vale, perfecto. Ahí lo lleváis. Bombarda conjunta. Ah, no. Que era el cheto, además. No, este no, coño. ¡Ah! Voy a curarme que me muero, si no. ¡Dios! ¡El Yuke! ¡Qué guapo! Vale. ¡No vais a vengar nada, hombre! Puso muy poco lo de bloquear, ¿eh? Porque a mí me dice que estoy ocupado más en esquivar que otra cosa. ¡Vengare! ¡Aquí! 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 ¡Hace el TP allí! ¡Vuele porque hace TP! ¡El cabrón! ¡Madre mía! Creo que ya no quedan más. Vale. ¿Esto qué es? Me dejaba ahora. Joder. Dios, qué follones, ¿eh? ¡Ojo, chistera! Esta, esta, esta es la perfecta, ¿eh? Creo. Esta es la perfecta. Esta es la buena, 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 buena. Chistera. ¿Pero los dos cómo se llaman? Se ve lo de copa. ¿Dónde está la chistera? ¡Ay, sí señor! ¡Sí señor! A ver, aquí es la misión, ¿eh? Bueno, ah, mira, sí, es aquí. Nada. Baja el ascensor con pinchos, por cierto. El ascensor debajo, ¿eh? Por si acaso. Ah, mira, este es el bueno. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lotgog lo que hemos descubierto. Estas son las que hemos visto. Hemos visto ya un par de ellas. Un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido, Amit. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. No habrá por aquí enemigos, ¿no? Supongo. Por aquí hemos entrado, ¿no? 100% es el camino que hemos hecho para bajar, creo que sí. Ahora que no sé por qué está esto aquí en plan... Espera. Ah, sí. Ah, sí. Pero ¿cómo lo llamamos? Ah, vale. Valle de Hogwarts. Debería poner Valle de Hogwarts. Entrar. O mina de duendes. Salir, ¿no? Valle de Hogwarts. Salir, ¿no? No sé. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy. Por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lord Buck. De acuerdo. No te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo. Pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Habrá que hacerle firmar a Stonehenge. Y ella... Hola. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Figg. Él me habló de su investigación y selo del recipiente. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades, me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Runrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Runrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado, piensas que Runrock la mató. No quiero creerlo, pero no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Runrock y a todos los demás. No podías seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Runrock nunca encontró todos los diarios de Brackbord. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Brackbord construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Runrock se encuentra debajo de Hogwarts. En la situación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Runrock. Espera, mi lechuza. La comida eré. La comida. Lo que se急 ha hecho. Gracias.